Deja que tus sueños sean claros y no te preocupes nada más Quiero que esta noche sueltes todo ese temor que con verte lo puedes lograr Deja que tus sueños sean dignos de admirar y no te preocupes nada más Quiero que verte eres un tesoro sin igual de los buenos tiempos juntos quiero más No puedes lograr hasta que tus sueños sean dignos de admirar y no te preocupes nada más Deja que tus sueños sean claros y no te preocupes nada más Quiero que esta noche sueltes todo ese temor que con verte lo puedes lograr Deja que tus sueños sean dignos de admirar y no te preocupes nada más Quiero que verte eres un tesoro sin igual de los buenos tiempos juntos